Cambiamos de tema, las estadísticas del Observatorio Nacional de Tránsito revelan datos alarmantes de hechos en carreteras y los pilotos de motocicleta figuran como protagonistas. Estadísticas del Observatorio Nacional de Tránsito de la PNC reflejan cibras alarmantes de hechos de tránsito en los que motociclistas han sido los protagonistas. Un comparativo del primer semestre de 2017 con 2018 refleja un leve aumento en los accidentes. Estos principalmente son protagonizados por conductores en un rango de edad de 18 a 27 años. Las principales causas, el conducir en exceso de velocidad, bajo efectos de alcohol o no utilizar equipo de protección y la falta de experiencia. En 2017, durante el periodo antes detallado, se reportó un total de 1.777 accidentes, con un saldo de 345 fallecidos y 1.673 heridos. En 2018, la cifra ha sufrido un incremento. Accidentes 2.126, número de fallecidos 346 y heridos 1.970. Recientemente, la Asociación de Motoristas Voluntarios, unidos por Guatemala, impulsaron un proyecto que tiene como objetivo crear conciencia a los conductores de vehículos de dos ruedas y tener un sitio para honrar la partida de aquellos que fallecieron por un accidente o bien por una enfermedad común, pero que eran motociclistas de corazón. Ante ello, se ha construido un monumento en honor al motociclista caído, en jurisdicción de San Lucas, Zacatepeque, una ruta que, por cierto, es muy transitada por grupos de motociclistas y que en los últimos meses ha sido el escenario de tragedias. Es un diseño en el cual se le está dando realce al monumento al motorista caído y en este sentido, pues, obviamente, las piezas o el despiece estructural que se tiene en el monumento va enfocado a eso. Específicamente, podemos observar en pantalla que el monumento y la moto está dirigida hacia el oriente del país, hacia donde sale el sol. El proyecto que busca crear conciencia estará siendo inaugurado a partir de las seis de la tarde del próximo sábado. La motocicleta instalada será el símbolo principal y se colocarán plaquetas en la estructura construida de motociclistas caídos. En conjunto con su corporación municipal estuvieron de acuerdo, nos brindaron todas las facilidades, ellos pusieron todo lo que es construcción, nosotros pusimos la moto y empezamos a darnos cuenta de que hay un punto bien importante. En diez lugares alrededor del mundo hay monumentos al motorista caído. Esto se hace con el efecto de evitar accidentes y que las personas digan, yo no quiero ser parte de ese monumento. Saben que algún día tienen que morir, pero no en un accidente de tránsito, que haya prudencia al conducir. La carretera interamericana se conoce actualmente como la carretera de la muerte, por las velocidades que se desarrollan en moto, también en todo vehículo, pero los accidentes en moto son más desagradables porque el chasis es uno, no es la moto. La moto solo sirve de instrumento para impulsarlo a uno. Este es un monumento más que todo, no para formar una controversia, sino para que hagamos una conciencia de que un artefacto de dos llantas no es meramente muy seguro, pero lo puede uno volver seguro en el hecho de cómo manejamos, cómo lo hacemos, cómo nos conducimos. Porque la impericia, te digo yo, esta carretera desafortunadamente tiene un mal estigma, pero es porque muchos hemos rebasado.